hola amigos bienvenidos a creaciones rosa y cela como les había comentado en el vídeo anterior mira aquí estamos con el otro modelito de diadema precioso la verdad me encantó será que estos colores a mí me encantan mira qué bonito el modelo está recargado hacia un lado un poco nada más mira es con este tool de maripositas en color rosa multicolor estoy utilizando de base el listón en color este que yo le llamo cameo que es como un rosa rosa viejo rosa mauve pero más pálido no tan oscuro y aquí voy a utilizar pero el de florecitas con este tool yo lo que hice en este de mariposas para que me quedara aquí le quite toda la mariposita del medio y claro eso lo vamos a utilizar o lo estoy utilizando ya en otros modelos y al igual a este le quite toda la florecita del medio de ahí no se alcanza a ver nada porque todo quedó cubierto aquí por el fruncido y por las perlas mucha mucha pedrería lo que hace que se vea tan bonito y el diseño del tool bueno mira la diadema la forrada en el mismo tono las dos diademas el diadema de aproximadamente dos centímetros de ancho ya la tengo forradita aquí y vamos a utilizar solamente 70 centímetros de tul de 8 centímetros y listón de 7 centímetros y medio sólo 70 centímetros de los dos mira está donde se alcanza a ver el huequito donde le quité la mariposa por la pena perdón la flor en este caso por todo el medio ya lo hice pues para adelantarle pero mira que dejé 2 aquí lo único que yo hago el tul como que estira un poco es un poco estrella entonces yo lo que hago es esto mira separó la florecita como que el estilo para que no sea el hueco muy grande y cortó la flor y ya nos queda ahí el huequito del tul igual aquí estiro para que no sea muy grande el hueco y ahí está y vamos a utilizar pedrería sería lo que tengas lo que estoy utilizando este centrito de cristal este que he hecho con alambre simplemente engarzado y este centro son los más grandes hitos este volado en color tornasol y ahora demás son cristalitos estos de gota estos redonditos y estas piedritas más pequeñas y esto es de perlitas y esperemos que con eso me alcance si no ahorita le ponemos más perlitas vamos a utilizar aguja y hilo este cree que le cayó silicón si le cayó silicona la aguja está pero por acá tengo otra vamos a utilizar aguja y hilo y vamos a poner el tul sobre nuestro listón y vamos a fijar primeramente nuestra aguja aquí para que no se vaya de paso ahorita al momento de ir funcionando que no se pase lo voy a anudar aquí vamos a sostener nuestros listón y tú lo que quedan juntitos y vamos a dar puntadas de un poquito menos de un centímetro puntadas chicas tratamos de que sean puntadas chicas no no vamos a ir por todo el medio hasta terminar nuestros 70 centímetros de listón y tú un modelo por lo que también me han preguntado mucho y pues aquí está la explicación la elaboración el paso a paso para que se animen a realizarlos dando puntadas este tono está bien bonito a mí me encanta yo lo tengo como tono cameo el listón del económico de siete centímetros y medio este lo tengo a nueve pesos el metro y es un poco más rígido que los listones importados que el taiwanés pero la verdad es muy manejable yo es el que uso casi siempre por no decir que siempre en todos mis vídeos y terminamos y al igual que en el vídeo anterior vamos a tratar de que sean aproximadamente 18 centímetros reducimos los 70 centímetros de listón aproximadamente 18 empezamos empezamos aquí desde 1 aquí que son no son más de 20 hay que juntar un poquito más hay que juntar un poquito más aquí se aquí se salió el hilo ahí está va de nuevo hay que juntar unos dos centímetros más a ver se oye música de fondo no tengo derechos del autor a veces que pasan carros aunque ya es bien noche se oye la música y a veces que me dicen en el vídeo me mandan decir que sale música pero pues espero no se alcance a escuchar ahí está empezamos aproximadamente 18 centímetros que es lo que me di yo para que me alcance lo que es la pedrería que tengo aquí ahí está voy a darle otro nudo para que no se me vaya a romper el hilo y se pase se nos desbarate ahí está cortamos y aquí dejé yo la pedazona en el medio andaba buscándola para que no me fuera a quedar ahí descubierto pero quedó en el medio y aquí pues vamos a distribuir bien lo funcido para pegarle ya nuestra pedrería aquí está vamos a empezar aproximadamente a 5 o 6 centímetros del inicio de nuestra diadema y vamos a poner por el centro nuestro silicón caliente nuestro silicón caliente y voy a ver si se pegó bien aquí al inicio hay que pegar bien y ahora si hay que pegar todo el resto y ahora lo voy a poner directo sobre mi listón porque ya queda poquito ahí está igual si no lo quieren ustedes así muy albrotado pueden dejarlo así me gusta como se ve así la verdad separado el tul del listón y para eso por lo único que hacemos es abrir separar el tul de nuestro listón y ahí queda bien bonito quedan las flores en la parte de arriba me encanta en particular este color me encanta este rosa este rosa me quedan todas las flores en la parte de encima ojalá siempre viniera así a veces que no vienen las flores así tan tan en la orillita se quedan en el centro pero en este tramo de tul venían así bien acomodaditas y pues ahora voy a poner la pedrería la pedrería la voy a pegar con silicón caliente y voy a empezar con esta perla que yo hice esta esta con la perla perlita y vamos a pegarla en el puro centro presionamos yo toda la pedrería la pego con silicón antes la pegaba con el amarillo ahora la pego con esta y pues ha funcionado bien el silicón este blanco el blanco lechoso que le dicen ha funcionado muy bien la verdad y pues ahí está cuando es pedrería así muy pequeña si procuro este usar un pegamento líquido un pegamento para piedra aquí voy a poner gotita de silicón y voy a poner este cristalito en el puro medio ahí está después vamos a poner un centrito de estos de gota abro el tul para que no se vaya a pegar en las flores y después de eso vamos a poner un centro de perlita si tú no quieres que te quede tan voluminoso puedes utilizar solo el tul sin la base es otra opción también y después de ese vamos a colocar nuestro centro que es este el grande de las perlitas el tono es muy muy parecido al listón y después colocamos un chico puede ser este en plateado y después de eso vamos a colocar el centro grande en tornasol el centro grande en tornasol ahí está aquí pues ya podemos colocar de estos chicos de perlita presionamos para que pegue bien y pues incluso creo que me van a sobrar aquí podemos poner el rosita este rosita como medio ovaladito así ojal y ahora y ahora intercalo pongo uno grande uno chico vamos a poner este tornasol este tornasol pequeño y con el otro podemos poner a ver otro hojal y ya serían los centros voy a poner un perlita y aquí vamos a poner el otro que es así larguito y aquí al final pues mira ya estamos terminando puede ser el plateado vamos vamos a poner este plateado y esta podemos poner este plateado Y pues con esos Alcanzó Ahí está Este modelo chicas Espero sea de su agrado Mira mariposas y flores Pues ya está la primavera a la vuelta de la esquina Así que pues aquí están Estos modelitos de moda Espero les haya gustado la elaboración Si es así suscríbete a Cresiones Rosa Icela Compartan mis videos Y regalame un like Nos vemos en el próximo video